Hermanos y hermanos, En este subprograma, la Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia. Recordarles, hermanos y hermanas, que estamos en este mes, sexto mes del año, junio, y estamos en la campaña, hermanos y hermanas, de 100 pesos para Televida. 100 pesos para Televida. Insisto, hermanos y hermanas, en la solidaridad para combatir el flagelo de la pobreza. Insisto en el gesto de la solidaridad para conseguir los objetivos financieros que nos permiten mantener una estructura de servicio. En el caso nuestro, una estructura de evangelización, de servicio, de evangelización. Hermanos y hermanas, esto de verdad que me da tristeza, me llena de tristeza. Saber que Televida, desde que se inició, ha tenido una finanza deficiente, con deudas, deudas, deudas. Y esto no debe ser, hermanos y hermanas, esto no debe ser. La Televida debe tener su finanza sana. Y todos los medios de comunicación de la iglesia, de nuestra arquidiócesis. Entonces, con el gesto solidario podemos, hermanos y hermanas, tener esta finanza sana. Esta finanza sana. Y fijémonos, por ejemplo, no para nosotros, por ejemplo, es todo el trabajo que yo hago aquí, por ejemplo, gratuito. O sea, yo no recibo nada, ¿verdad? Un trabajo de evangelización, como yo lo cobro por los sacramentos, una misa. Todo esto es gratis. Esto es gratis. Gratuito. Ahora, hay que mantener, sí, hermanos y hermanas, las herramientas. Los satélites, la ingeniería. Esto cuesta dinero. Esto cuesta pagar un sueldo adecuado a los técnicos. A los que trabajan con nosotros. A los sacerdotes, por ejemplo, que estamos aquí en Televida. Nosotros no cobramos, no lo cobramos, no lo damos gratuito. Ahora los técnicos que están, ¿verdad? En la cámara, en cualquier lugar, hay que... Los ingenieros, la mercadeo, hay que pagarle. Y un sueldo justo. Siempre hablo, hermanos y hermanas, de la formación continuada, la profesionalización de los técnicos. Que estudien, que estudien, que estudien, prepararlo. Y eso lo podemos hacer con el gesto solidario. El gesto solidario. Es por eso esta campaña, ¿verdad? En este mes, de los 100 pesos, 100 pesos. Podemos, y cada católico da eso. Son más de... Son casi 3 millones de dólares, hermanos y hermanas. Son más de 3 millones de católicos en la arquidiócesis de Santo Domingo. Y podemos conseguir más. ¿Ya recuerden cuál es la dinámica? Les recuerdo la dinámica. Usted es católico. En su... Tiene su parroquia. Usted se congrega. Haga la coletica en familia. En familia. Un sobrecito. Muchachos, ponme ahí algo para la televida. Algo. Mire, mamá, aquí tiene 25 pesos. Póngamelo ahí. Mamá, le conseguí 50. Póngamelo ahí. Y ya la abuelita, el abuelito, no va a llevar 100 pesos. Va a llevar 200, 150. Entonces, busca un muchacho ahí. Depósítelo. En las cuentas de Televida. Popular. Reservas. Entonces, animémonos, hermanos y hermanas. La iglesia católica tiene el potencial de autofinanciarse. Autofinanciarse. Y no depender de los poderosos. Que después no pasan fatura. No podemos, qué sé yo, denunciar cualquier estructura de pecado. Cualquier estructura de pecado. La iglesia tiene que sentirse libre. Como Jesús. Libre para hablar libremente. Jamás que el dinero recibido comprometa la verdad del Evangelio. Y repito esto, que es importante. Jamás el dinero recibido de un poderoso debe comprometer la verdad del Evangelio. Hay que predicar la verdad del Evangelio. Denunciar todo acto ofensivo al ser humano, a la realidad del ser humano. Denunciar todo acto ofensivo a la Madre Tierra. Entonces, la iglesia puede autosostenerse con un gesto solidario de sus hijos e hijas. Que seamos solidarios, hermanos y hermanas. Démosle a Telerida una finanza sana. Con este gesto de 100 pesos, una vez al año. Y podemos durar dos o tres años sin pedir. Porque vamos a conseguir más de 3 millones de dólares. Más de 3 millones de dólares. Entonces, podemos durar dos o tres años sin pedir. Entonces, hermanos y hermanas. La solidaridad es la mejor forma para mantener una finanza sana. En una estructura de servicio. Como lo es Televida. En nuestros medios de comunicación. Radio. Entonces, vamos a hacer generosos. Un gesto solidario una vez al año. Para mantener esta estructura de servicio. A nuestras Arquidiosos y de Santo Domingo. Hoy miércoles tenemos el Salmo 49, 13. Salmo 49, 13. Dice el salmista. El hombre opulento no entiende. A las bestias mudas se parece. Salmo duro. Este hermano se mata. Contra los ricos. Denuncia la vanidad de la riqueza. Y pone en alerta a los ricos. Ellos y ellas. Aunque utilicen bien su riqueza. O sea, la palabra de Dios no se opone a la riqueza. Que tenga dinero. Si lo ha adquirido, ¿verdad? Si lo ha adquirido honestamente. Honestamente. Si usted ha trabajado. Ha acumulado dinero. Honestamente, ponga ese dinero al servicio de los demás. Un sueldo justo. Justo. A sus obreros y obreras. A sus empleados. Preocúpese de que te hagan una vida digna. Digna. Siempre recuerdo que esto fue parte, ¿verdad? De la inspiración de esta fundación Futuro Cielo. Que busca que cada familia empobrecida de República Dominicana tenga un techo libre. Fue un señor que me dijo que su jefe... Su jefe le dijo, usted es un verdadero economista. Porque no sé cómo usted se mantiene con la canasta familiar alta. Y después me dijo este hombre, casi indignado y casi llorando. ¿Cómo es posible que un pobre en la República Dominicana tenga que pensar en dejar su país, irse a Europa, Estados Unidos, dejar su familia, para poder juntar un dinerito y tener un techo digno? Techo digno. ¿Qué imposible que un hombre ganando 7.000, 8.000 pesos mensuales pueda tener una casa? ¿Y cómo? ¿Cómo? Entonces, un empresario debe preocuparse de que todos sus obreros tengan su techo digno. Entonces, la Biblia quiere que los ricos administren bien su riqueza. Que sepan que eso es vanidad. Que eso es vanidad. Que sepan que los ricos administran bien su riqueza. Que sepan que los demás. ¿Qué hago yo con un yate de 50 millones de dólares? Avión, privado. Con tanta pobreza. Con tanta pobreza. Entonces, hermanos y hermanas, dice hoy el salmista. El hombre opulento no entiende, está ciego, ese hombre opulento no ve, está ciego, a las bestias mudas se parece como un animal que no tiene inteligencia, no ve, sus ojos están ciegos, su riqueza lo ha cegado. Es un hombre que vive en la inmanencia, como la parábola del pobre Lázaro y el Jerico, el Jerico no ve banquetes y banquetes y banquetes, pero cuando murió se fue al infierno, no ve, no ve. Señor, ten piedad y misericordia de los ricos, abre sus ojos para que ellos vean, que ellos escuchen la palabra. Abre los ojos de los ricos, Señor, que no se pierdan tus hijos, confiando en su opulencia y no pensando en los pobres y mentidos. Abre los ojos de los ricos, Padre Santo, para que aprovechen sus riquezas para ganar la gran riqueza de la eternidad. Concedenos el don del Espíritu Santo, para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu Hijo amado, amén, amén, amén 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 un saludo cariñoso hermanos y hermanas para todos ustedes que nos siguen reservan este espacio de su tiempo para estar con nosotros en su escuelita, en su canal en su programa luz, paz y bendiciones crezcamos juntos crezcamos unidos busquemos lo más importante busquemos lo sustancial busquemos la esencia el despertar la iluminación el estado de santidad la vida plena aquí en la tierra según el plan de Dios la vida plena aquí en la tierra es la santidad el amor, la paz la justicia la verdad el servicio la solidaridad comentando hermanos y hermanas este texto hermoso de Filipense del 2 del 5 al 11 Filipense 2 del 5 al 11 ya hemos comentado la kénosis el ananudamiento el rebajarse de Jesús es algo realmente asombroso que nos deja pasmado que nos sumerge en un asombro místico Dios Dios que asume la condición más vil más ignominiosa adyecta de la existencia humana la condición de esclavo la condición de esclavo es una es una mofetada a la humildad a la soberbia del ser humano al orgullo del ser humano a la arrogancia la jactancia del ser humano este deseo de grandeza esta hambre de ser superior de alabanza de reconocimiento de que el nombre sea el nombre mi nombre sea pronunciado exaltado eso es soberbia arrogancia orgullo el camino para la grandeza es la humildad el camino para la grandeza es la humildad vamos a entrar ahora hermanos y hermanas a la respuesta de Dios Padre a la kenosis de su Hijo como el Padre responde a este ananodamiento a este vaciamiento de su Hijo dice Pablo en el verso 6 por eso Dios lo exaltó por eso Dios lo exaltó comenta la Biblia de Jerusalén este verso verso 9 sobresaltó significa normalmente elevar elevar si Jesús se humilla se rebaja se anonada el Padre lo exalta el Padre lo exalta derriba del trono a los poderosos va a decir la Madre y enaltece a los humildes ensalza a los humildes el mismo Jesús vivió esto al que se humilla el que se humilla será ensalzado enaltecido el que se ensalza será humillado entonces hermanos hermanas aprendamos de Dios aprendamos la humildad de Dios el Dios exalta a su Hijo lo eleva y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre nos encanta que pronuncien nuestro nombre en los lugares públicos y nos gustaría que pusieran imágenes con fotos pinturas con nuestro nombre ser soberbia orgullo vanidad deseo de aparentar que nos engrandezca Dios transitemos por el camino de la humildad que nos engrandezca Dios hermanos hermanas al fin de nuestra existencia que encuentre es Dios la única alabanza que debemos buscar en el en la historia de nuestra vida hermanos hermanas de Dios vení a mí bendito de mi Padre ven al gozo de tu Señor buscar que mi nombre sea inscrito en el libro en el libro de la vida pero de que me vale que los más de siete mil millones de seres humanos que habitamos en el planeta tierra pronuncien mi nombre cuando ese nombre no está inscrito en el libro de la vida ¿de qué me vale estar en la boca de millones y millones y millones y millones de seres humanos que no me dan la luz que no me dan la salvación que no me dan lo verdadero que no me dan la eternidad que no busquemos que nuestro nombre sea sea pronunciado por millones y millones de seres humanos busquemos que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida como dijo Jesús a los 72 cuando regresaron o sea no se alegren ustedes de que los demonios estén sometidos al poder de su palabra no se alegren por eso de que puedan sanar enfermos resucitar muertos no se alegren porque puedan expulsar los demonios alegrense porque están inscritos en el libro de la vida porque estar inscrito en el libro de la vida es participar de la eternidad dichosa de Dios estar inscrito en el libro de la vida es participar de la eternidad dichosa de Dios si el Padre le otorgó a Jesús el nombre que está sobre todo nombre el nombre bendito de Jesús recuerden hermanos hermanos un texto que siempre mencionamos 2 Timoteo 2.19 todo aquel que pronuncia el nombre de Jesús apártese del pecado es un nombre que salva un nombre que compromete es un nombre que implica una vida diferente no podemos los cristianos estar pronunciando Jesús Jesús y vivir en un estado de iniquidad mentira no podemos los cristianos estar pronunciando el nombre del bendito el nombre de Jesús el nombre que está por encima de todo otro nombre y vivir en un estado de iniquidad mentira asesinato maldad perversidad envidia hermanos hermanas debemos predicar contra esta envidia en el trabajo una persona que descuella por sus talentos la envidia y una envidia que lleva al envidioso o a la envidiosa a fornicar con el diablo fornicar con el diablo es ir donde un brujo donde una bruja para que le haga una maldad a esa persona y la boten de su trabajo para yo quedarme con el trabajo de esa persona fornico con el diablo buscando hacerle daño a otra persona la envidia es la madre de la maldad apártese de la envidia todo aquel que pronuncia el nombre de Jesús aunque no sea cristiano pero que la envidia perversa aunque usted no sea cristiano no sea envidioso es un sentimiento perverso la envidia se alegra del mal del otro se alegra se regocija del mal del otro la envidia perversa como yo voy a alegrarme de que al otro lo despidan tiene un compromiso puede tener su mamá enferma y de ese trabajo mantiene a su mamá que está enferma le compra medicina la envidia perversa hermanos hermanos apártese de la envidia de la iniquidad todo aquel que pronuncia el nombre de Jesús hermanos hermanas destejremos del corazón ese sentimiento perverso malvado de la envidia el que no se dé en ti en el trabajo no, no, no saca esa envidia del trabajo alégrate triunfa alégrate por el triunfo del otro de la otra celebra su ascenso como si fuese el tuyo no te engritesca porque a tu compañero lo han ascendido y a ti no alégrate si te engritesce eres envidioso envidiosa alégrate no te desanimes y no empieces a hablar mal del jefe no, no alégrate arranques envidia de tu corazón es importante hermanos hermanas ir creciendo en el espíritu por eso dice Pablo que el amor no es envidioso pártese de la iniquidad todo el que dice Jesús de una iniquidad hermanos hermanos envidia que se da una una hierba mala que crece todo en el ambiente del trabajo el ambiente del trabajo y hay personas repito que fornican con el diablo yendo de un brujo de una bruja para hacerle daño a una persona lo expulsen de su trabajo para yo quedarme con ese puesto hay que protegerse como nos protegemos jamás yendo donde otro brujo brujo jamás un cristiano ni hablar de eso gracias a Dios que somos cristianos nos protegemos con la oración nos protegemos venciendo el mal la fuerza del bien si yo sé que esa persona me envidia y va donde un brujo yo bendigo a esa persona y jamás le deseo el mal y si puedo hablar bien por ella para que la promocionen por él hablo bien no pago con la misma moneda no tomo en cuenta el mal dice Pablo también otro atributo del amor el amor no toma en cuenta el mal si nos protegemos hermanos hermanas viviendo en santidad cada vez que una persona verdad se me acerca pidiendo oración de liberación pidiendo protección por protección para que no le caiga una brujería vida en santidad confesión jerezo del santo rosario la santa misa comunión frecuente lectura de la biblia y orar y bendecir por la persona que nos hace daño orar y bendecir a la persona que nos hace daño si hacemos eso hermanos hermanas ninguna brujería nos hará daño porque todas las puertas están cerradas todas las puertas están cerradas no puede entrar el demonio en mí no puede llegar a mí esa brujería que mi energía espiritual mi fuerza espiritual mi luz la luz que me ilumina no es mi luz sino la luz de Cristo que me ilumina es infinitamente superior a la tiniebla que emana de la potencia del mal entonces la mayor protección contra la brujería la mayor protección contra los dardos del diablo infernal sus ángeles caídos y sus minículos en la tierra es una vida de santidad la pureza la humildad la oración la ausencia de violencia el demonio no tiene ninguna entrada en una persona que está unida a Jesús es el mayor antídoto para combatir los dardos del diablo sus ángeles caídos y sus minitos en la tierra el nombre de Jesús está por encima de todo nombre y el mismo Padre es quien ha elevado ese nombre para que al nombre de Jesús todas rodillas se doblen en los cielos en la tierra en los abismos y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre y así termina hermanos hermanos este hermosísimo himno a la que nos Jesús se humilla y el Padre lo ensalza Jesús se humilla y el Padre lo ensalza por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que al nombre de Jesús todas rodillas se doble en los cielos en la tierra en los abismos y toda lengua proclame confiese que Cristo Jesús es el Señor es Dios para gloria de Dios Padre bien hermanos hermanas vivamos intensamente este himno esta palabra de Dios aprendamos de la humildad de Dios y la misma humildad que es Dios nos dijo el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado transitemos hermanos hermanas por el camino de la humildad para vencer los daldos del diablo infernal sus ángeles caídos y sus minitos en la tierra la humildad la humildad es a la santidad lo que es la raíz al alcohol Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos y los siglos Amén que el buen Jesús ponga en cada televidente cada miembro de su familia y en todo el universo humano el vino que Él sabe nos hace falta que el Señor Dios les bendiga y les guarde y les muestre su rostro tenga piedad y misericordia de ustedes les mire benignamente y les conceda la paz el Dios que bendijo a Abraham a Isaías a Jacob y la sobra de sus manos y el Dios que bendijo a la Santa Mujer Sara a Rebeca a Raquel y la sobra de sus manos nunca parte de ustedes su bendición y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes su familia trabajo proyectos y permanezca para siempre Amén paz y bien hermanos y hermanos Amén Gracias.